Entrevista Central Y las problemáticas que señalan los integrantes justamente de la coordinadora. Hoy nos visitan Agustina Heinsen y Ezequiel Díaz, representantes de la coordinadora de los gremios de secundaria, para conversar sobre este tema. Bienvenidos y gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por el lugar. Bueno, cuéntanos cuáles fueron las principales problemáticas de las que dieron cuenta en la conferencia de jueves pasado. Bueno, yo creo que las podríamos dividir en cuatro. Las primeras es la realidad por la cual trae cita secundaria al respecto de las condiciones iglicias. Ahí pueden entrar los artículos de higiene menstrual, que no es algo que está fijo, sino depende del presupuesto de cada dirección. Por lo cual queda muy a un libre decir si la dirección quiere o no quiere destinar plata hacia eso. Después el poco presupuesto que hay para las direcciones, por lo cual no pueden arreglar todos los problemas que hay, de cómo son las puertas, cómo son los baños, cómo son los vidrios. Por un ejemplo, el liceo donde voy, el liceo Zorrilla, es un liceo frío, donde en invierno se pasa realmente muy mal. Y si no hay presupuesto para arreglar los vidrios, es muy complejo a veces dar clases, sinceramente. Entonces todo ese tipo de problemáticas, la verdad, sí, son bastante complejas y acompañados con el tema de que, a principio de año, el liceo Zorrilla no tenía agua, no había agua potable, por lo cual vos ibas al baño, o no podías tirar las cisternas, o no podías rellenar el agua, no te podías lavar las manos. O, bueno, mismo lo que pasó también fue los apagones. A principio de año nosotros tuvimos una ocupación, no como GSM, que es la Coordinadora Gremio Secundaria del Área Metropolitana, sino como GES, que es el Gremio Estudiantil del Zorrilla, por el tema de los apagones. Y eso es uno de los tantos ejemplos que hay. Bueno, el IABA tenía un problema con los techos, se caían literalmente los techos, y eso generaba que ni siquiera se cuidaba de la salud de los estudiantes, ni docentes, ni las personas que van para ahí. Bueno, hablando de problemas edilicios, a mí me gustaría agregar, siendo una persona del BAUSA, que el año pasado no era que tuviéramos agua potable o algún tipo de agua, directamente no había agua en el liceo, lo que generaba emergencias sanitarias que hacía que tuviéramos que interrumpir los turnos. Porque después, no me acuerdo cuál es exactamente la cantidad de horas, pero creo que son ocho, que no haya agua en una institución pública, hay que frenar el curso de clases, bueno, porque no se pueden tirar las cisternas, porque... etcétera. Se entiende. Y hablando de los vidrios, el BAUSA o no tiene en algunas clases, o lo tiene sellado. Eso se decidió en la dirección de Bianchi, que era como más práctico el tener directamente las ventanas selladas. Entonces, en invierno sirve, pero en verano hay chiclines que se sofocan y se generan desmayos. Nada. Y mencionar de lo que decíamos de los problemas edilicios, que como que se agregan algunos factores que se considerarían como más de presupuesto, lo metemos en la misma bolsa, porque si nos ponemos a separar, como todos los problemas decimos puntualmente, los hacemos eternos. O sea, los problemas edilicios tienen que estar conectados con las faltas en los liceos directamente, porque si no, la plataforma reivindicativa sería eterna. Ezequiel, vos decías ahora que eran, se podía dividir en cuatro esto de las problemáticas, una buena, lo mencionaban ahora, las condiciones edilicias, ¿cuáles son los demás? Bueno, el siguiente es el presupuesto. Es la transformación educativa recorta de la educación pública 181 millones de dólares, lo que después deja un total de 300 millones de dólares recortados entre ANEP y UDELAR. Una cantidad bastante, bastante grande, y que bueno, se ve reflejado en este tipo de cosas como la que mencionábamos, o mismo las becas alimenticias, liceos como el Damaso y el BAUSA, tienen un problema muy grande con eso, porque no pueden cubrir todas las becas alimenticias que realmente son necesarias. También, que va directamente de la mano con el presupuesto, es a dónde se designa ese presupuesto, ¿no? Porque mientras que vemos que el COICEN prefiere hacer una propaganda de la transformación educativa y destinar miles y miles de dólares ahí, es lo que mencionábamos, o sea, en las direcciones no se pueden arreglar los baños, no puede haber agua potable, no hay becas alimenticias, o sea, es una realidad bastante compleja. Hoy en día nos encontramos muy, muy alejados al reclamo histórico del 6 más 1. No llegamos ni al 5% del PIB hacia la educación, o sea, es una realidad bastante compleja. Bueno, en ese sentido también, una de las cosas que queríamos preguntarles es si se asistió alguna autoridad actual, perdón, de educación o algún candidato de la presidencia a esta conferencia que ustedes citaron. Bueno, nosotros no esperábamos que se llegara a dar, tampoco se envió la invitación de forma directa, pero los únicos acercamientos que hemos llegado a tener con alguna autoridad que pudiera ser competente con estos temas han sido después de medidas de lucha, cuando por mucha suerte de algún funcionario que lograra gestionar los contactos, llegamos a algunos al CODICEN, que tampoco fue muy útil porque las mesas de negociación solo se pueden dar si están presentes todos los representantes y no podés negociar nada, sino porque tampoco el CODICEN directamente te puede dar algo porque el CODICEN da un estimado de un presupuesto y eso se decide, no es su responsabilidad como órgano. Entonces era como esta cosa de, mira, te vengo a contar mis problemas, que muchas veces para peor, esas autoridades no eran conscientes de que realmente se estaba dando así y obviamente no se llegaba a ninguna conclusión real. A nosotros nos pasó como va a usar cuando fuimos que algunos consejeros, cuando nosotros planteamos de lo de las becas alimenticias, que además estaba llegando a un punto, la ocupación se terminó concretando también porque estábamos llegando a un punto en el cual se desmayaron tres gurises y ya eran un montón. Y la respuesta que tuvimos fue que nosotros no estábamos haciendo bien la gestión y que no era un problema del Estado, sino que nosotros éramos incompetentes, en palabras reales. Entonces también teniendo ese acercamiento con las autoridades, sabíamos que a una conferencia de prensa no iban a asistir y que preferíamos dirigirnos a la ciudadanía en general para intentar concientizar de lo que estaba pasando. Bueno, ahí ya describías un poco lo que ha sido la relación de este gobierno con este gobierno que ha sido un poco complicada ahí. También queríamos consultarle en cuanto a cuando ustedes hacen reclamos, ¿se sienten respaldados por los docentes, ya sea que estén sindicalizados o no? Bueno, la mayoría de los reclamos que tenemos, de hecho, son nosotros intentando respaldar a los docentes o viceversa, porque la persecución ha sido masiva. Ese es otro punto que tenemos dentro de la plataforma reivindicativa. Si nos metemos, por ejemplo, en el Java, que es un caso súper claro, no sólo que se alejara al director de su cargo y por lo tanto recortar el 50% de su sueldo, que claramente es una suma gigante, sino que, esto no lo saben tanto, hubo 10 profesores investigados por respaldar a los gurises en la lucha. Eso no se da solo en el Java, o sea, porque el Java, por suerte, logra tener un foco mediático bastante grande. Pero, o nosotros estamos intentando respaldar a los docentes porque están pasando una situación de censura, o los profesores están intentando que a nosotros no nos recorten derechos, pero no en cuanto a presupuestos, sino en cuanto a una cosa de presencia dentro de las instituciones, que la verdad que es bastante preocupante. Una de las cosas que señalaron en la conferencia de prensa fue que el gobierno asigna más recursos a la propaganda de la transformación educativa y en los operativos policiales que hemos visto en varias situaciones y hemos cubierto desde Unirradio, que en solucionar problemáticas reales. ¿Han podido hacer un reclamo a las autoridades sobre la asignación de los recursos? Bueno, sí. Creo que, o sea, en los diferentes gremios que conforman la coordinadora han podido tener alguna que otra instancia con alguna que otra autoridad. Lástima que no han podido ser todas porque desde la Dirección Nacional de Educación Secundaria nunca ningún gremio ha podido tener una reunión con Jennifer Cherro, que es la directora, porque se sobresale por su ausencia. Nunca se vio una ocupación, manifestación y nada por el estilo. Pero con algunas que otra autoridad, el consejero del COICEN sí se ha podido ver. Y la verdad que la respuesta ha sido nula. Tanto el consejero, Gavito, que es el presidente interino del COICEN, como la consejera Dora, han hecho la vista para otro lado. No presta mucha atención y cuando vos le vas a reclamar la realidad que pasa secundaria, porque nosotros somos estudiantes, somos los que vemos día a día cómo se ve afectada y la decadencia de la educación pública, por lo menos secundaria, le ha parecido irrelevante. De hecho, la consejera de Isiglesias nos mandó al Mides cuando le pedimos artículo de higiene menstrual. Es una realidad bastante compleja y las autoridades no nos han escuchado demasiado. Creo que lo único que se puede destacar es el consejero Julián Mazzoni, que es por lo menos que se ha presentado en diferentes instancias como manifestaciones o medidas de lucha. Bueno, cabe aclarar que tampoco era algo que esperáramos con la campaña hacia esta gestión que se hizo. Sabíamos que no iba a ser como una gestión que estuviera muy comprometida con la lucha estudiantil porque se dijo desde un momento cero, pero eso... No pasa nada. Tranqui, tranqui. Pero eso no saca que, por ejemplo, es un derecho constitucional de cualquier ciudadano si decide presentarse a una oficina pública que se le pueda dar acceso al espacio, porque es un derecho constitucional y así se ha de... O sea, no, es. Y las veces que se ha intentado hablar con el codicente nos deriva con Jennifer Cherro y cuando queremos hablar con Jennifer Cherro nos dice que no está disponible. Y conectado con comentarios como de que es nuestra culpa hacia la incompetencia de cómo decidimos gestionar las cosas. Siempre que haces un reclamo te dicen, pero hay alguien encargado de hacer de esto. O sea, hay alguien que tiene el cargo de, por ejemplo, arreglar las puertas. ¿Por qué no vas con la persona que tiene que arreglar las puertas? ¿A qué suceder? Bueno, el comentario que hacemos nosotros y que es lo que intentamos expresarles, pero obviamente no llega, es que nosotros como estudiantes somos, de vuelta, estudiantes. No somos docentes, por ejemplo, que estemos insertos en como el sistema educativo desde la gestión. Por ejemplo, que los docentes tampoco lo están, pero tienen una cercanía más real. Nosotros somos personas que estamos intentando exigir que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Y como mismo no hay una claridad en la gestión, nosotros no podemos saber a qué dirigirnos si no se nos indica. Nosotros estamos yendo a la figura mayor que nos podría intentar ayudar. Y la figura mayor tampoco está gestionando las cosas bien si no sabe lo que está pasando en los pisos intermedios. Si una gestión no sabe si se arreglan o no las instituciones porque no tiene contacto con la arquitecta, la institución está fallando. Si no se sabe si se están gestionando las becas alimenticias de los liceos que se requirieron 60 y solo se dieron 15, la gestión está fallando. Y nada, que como estudiantes no nos podemos poner en el detalle porque tampoco sabemos hacerlo, porque nadie nos enseñó a hacerlo. Ahora que vos hablabas justamente de que las autoridades no saben cómo se ve de adentro obviamente el día a día, una de las principales banderas de esta gestión y también que está siendo usada en la campaña electoral de la coalición de gobierno es la transformación educativa. Entonces ahí también consultarle cómo la están viviendo a ustedes, a esto a nivel curricular, a nivel de materias, cómo la están llevando. Bueno, en quinto año, que es lo que yo estoy cursando particularmente, todavía la transformación no se implementó, se implementó en cuarto y ya hay diferentes problemas. Por poner un ejemplo, en el programa de cuarto año de historia se elimina el concepto de terrorismo de Estado. Y se pasa a llamar el avasallenamiento y la suspensión de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Claramente en un intento de suavizar las cosas que pasaron en el periodo dictatorial. Eso mencionando también, perdón que me meta, si metes a cuál es la bibliografía a la que te tenés que referir, hay libros que literalmente se llaman la teoría de los dos demonios. Entonces es como bastante impactante. Sí, siguiendo con eso, se dejó de usar libros del profesor Damassi y se pasó a usar libros de Sanguinetti, en donde como dijo Agustina, se instala de vuelta la idea de los dos demonios, la idea que fue una guerra y no fue una dictadura. Se pasa a poner en juego también el tema de los movimientos armados y la violación a los derechos humanos, volviendo a lo mismo con esta idea sistemática de transformarlo en una guerra. Y eso es solo un ejemplo. Si vamos más a lo puntual, cuando nosotros le preguntamos a dirección qué es lo que nos va a pasar a nosotros como estudiantes el año que viene, si nos va a implementar, si no se va a implementar, dirección no sabe. Pero porque estas autoridades también se han destacado por manejarse en secretismo. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie tiene una idea, no hay nada claro, solo sabe que hay una transformación educativa que no sabemos si va a implementarse a quinto, a sexto, si los estudiantes que venimos con un plan desde que empezó el liceo lo vamos a continuar o se nos va a cambiar al último año. Claramente eso va a generar un problema, vos venís con toda una idea de plan de estudio y te lo cambian el último año, un año antes de entrar a facultad. Es algo bastante complejo, pero sí se puede destacar de que nadie sabe nada de lo que va a hacer el año que viene con respecto a la transformación educativa. Sí, me parece como importante aclarar más con todo lo que está pasando en el BAUSA, cuando se recortan los 27 turnos, los 27 grupos de cuarto, se logra entender que es por un tema presupuestal de que no se le asigna el BAUSA, pero es más grave porque como la reforma implica que en cuarto se tienen que dar talleres, el BAUSA no es un liceo que esté preparado para tener los materiales disponibles para dar los talleres necesarios. Entonces directamente se decide recortar todo el grupo, el grado, porque no hay plata para asignar a eso. Mientras que nos llega la información de que los estatus, o sea, nos llega la información no, es obvio, pero además nos llega la información verídica de que el estatus de los liceos públicos obviamente va a bajar con respecto al de los privados porque los privados sí pueden proporcionar todos los talleres necesarios para que realmente se cumpla lo que dice la reforma. Y agregado a eso, nos preocupa porque ¿cuántos liceos realmente están preparados para como que adaptarse a la reforma? Y si son pocos, vamos a hacer todos lo mismo que en el BAUSA, no va a haber cuarto. O sea, tenés menos gente pudiendo formarse en el primer año del bachillerato. Pensando ahora en esto que decías, ¿qué es la incertidumbre que tienen en cuanto a, bueno, con el próximo año? Ahora que ustedes mencionaban a Julián Mazzoni, él estuvo acá en Comunidad del AR y él decía algo como que la transformación educativa no preparaba justamente a los estudiantes para que entraran a las facultades, o sea, a nivel terciario. ¿Cómo valoran ustedes esto teniendo en cuenta que están a unos añitos ahí de egresar, no? Bueno, bueno, la reforma tiene en su intención base formarnos para el mundo laboral. Que ojo, nosotros, porque está esta imagen de que nosotros nos oponemos a la reforma de todas las formas posibles como si no lo hubiéramos leído y no supiéramos sus contenidos. No, es muy difícil salir del liceo y directamente tener acceso a un espacio laboral que muchas veces gurises lo necesitan porque necesitas la plata. Pero eso no quiere decir que no me formes para poder ser un ser pensante y poder pasar a otro nivel de educación porque es lo que intenta la reforma. La reforma no es que solo te dirija al mundo laboral, te cierra. A cualquier otro espectro porque es solo, el propósito es solo de trabajar. Y de hecho, se han hecho comentarios desde autoridades, que fue una cosa que un compañero mencionó en la conferencia que hicimos el otro día, que hay autoridades que literalmente han dicho, no lo formes demasiado, o sea, hacia las empresas, ¿no? No lo formes demasiado porque nosotros nos encargamos del resto. O sea, yo lo moldeo al sistema que yo quiera. A nosotros nos preocupa a niveles, nada, muy graves, muy, muy graves. Uno de los problemas que, voy a volver un poco al principio, ¿no? Pero que en su momento cuando se hizo la ocupación en el Zorrilla, pero que también trasciende porque es como un poco el reclamo de todos los gremios, tiene que ver con lo del liceo. Tiene que ver con la situación edilicia de los lugares donde ustedes están estudiando, ¿no? De las instituciones. En su momento, desde el Zorrilla puntualmente planteaban que había problemas con la electricidad y que eso era un problema muy grave porque tenían riesgos de incendio incluso y que por las cuestiones de salida del edificio, si se incendiaba el edificio no iban a poder ni seguir a salir. Después de esa situación, ¿tuvieron respuestas ustedes puntualmente? Bueno, claramente es una situación compleja. No se ha mejorado nada. Sí ha dejado de haber cortes de luz, que por lo menos es un avance, pero se queda muy poco con todas las cosas que se tienen que arreglar. Los protocolos de desocupación para un posible incendio, me refiero a si podría llegar a pasar un incendio o cualquier tipo de problemática, nadie los ha revisto. No se han implementado del todo. Las flechas que aparecen en el circular, donde dicen que hay un protocolo de desocupación, tienen que haber flechas para saber a dónde ir. No están. La puerta del zorrilla sigue abriendo para adentro, que es la única puerta que hay. Es una situación realmente compleja y pongo el caso de este protocolo, pero es uno más de los tantos que el CODICEN no ha revisto y claramente no se ha encontrado una solución. Puedo poner los protocolos de violencia, de abuso y de acoso, protocolos viejos y que claramente no funcionan. Pero bueno, nada, volviéndolo a lo del zorrilla, como mencioné anteriormente, sí, la luz no se ha volvido a cortar, pero como justamente el CODICEN no quiere designar tantos presupuestos hacia Liceo, no se ha podido arreglar al 100%. ¿A qué voy con esto? Que para que se pueda usar la electricidad al máximo, se tendrían que haber instalado una cosa particular, que bien ahora no recuerdo el nombre, que pudiera cubrir toda la necesidad de la electricidad al Liceo. Realmente no se instaló, pero porque se necesitaba demasiado presupuesto para que se pudieran entalar esto. Entonces, ¿qué se hace? Se deja usar los aires acondicionados. Para que no haya apagones, se deja usar los aires acondicionados, cosa que fue algo que gastó, la plata salió de APAL, ni siquiera del CODICEN o de la NEP, sale desde los padres, en conjunto con dirección. La instalación también la hicieron los padres, cabe aclarar. Y eso genera un problema. Es que al CODICEN no le importa la realidad ni la seguridad, o por lo menos a estas autoridades no le estaría importando la realidad ni la seguridad de los estudiantes. Les importa tapar los parches que quedan sueltos y mientras que más o menos se pueda seguir, está bien. Además que no usar los aires acondicionados no tiene sentido tampoco, porque es un despropósito, ¿no? ¿Para qué se tienen? Totalmente de acuerdo. Se usa, están instalados, pero algunas veces se puede usar y otras no, porque si no hay un apagón. De hecho yo tuve que usar durante, fue después de la ocupación, más decir, hubo un apagón, tuve que agarrar mi linterna de celular y seguir el parcial con la linterna de celular, mientras con una mano agarraba el celular y con la otra escribía, porque ya había empezado y no se podía parar. Todo esto a las 7 y media de la tarde, cuando ya no había luz solar, entonces es un problema grave. Pero bueno, como mencioné anteriormente, estas autoridades han destacado por no aparecer. ¿Y esta situación es extensiva a otros liceos? ¿Cómo es la situación en el Bausá o otros liceos que les conceden la vuelta? Bueno, cuando surgió el problema del Zorrilla, que fue como en cuanto a problemas hay liceos, al que no había otra forma que no fuera a prestarle atención, porque se estaba hablando de un posible incendio. Obviamente no hubo... O sea, mandamos cartas para intentar que nos dijeran cuáles eran los protocolos puntuales para el Bausá, porque el Bausá también es un liceo particular, es enorme y la cantidad de gente que concurre, o sea, es sorprendente realmente, es el liceo más grande de Latinoamérica en cuanto a estudiantado. No hubo respuesta, por supuesto. Y sumado a eso, fueron como más cartas con respecto a distintos protocolos que nos dimos cuenta que no estaban actualizados. Con el tema de las becas alimenticias, para que realmente se puedan dar, tenés que tener una cantina funcionando para una parte de las becas alimenticias que logramos conseguir, por ejemplo. La cantina casi se tuvo que ir porque el protocolo no marcaba el permiso de usar tarjetas de débito, entonces eso podía llegar a que lo sancionaran, porque el protocolo era tan antiguo que mencionaba, en una de las cláusulas, que no estaba permitido vender cassettes. Y cuando fuimos al Codicen, nos dijeron que los protocolos se revisaban año a año. Claro. Sí, si estamos hablando de cassettes, justamente es porque hace muchos años que no se revisan, ¿no? Ezequiel, una última pregunta a los dos, perdón, Ezequiel y Agustina. Ustedes en la conversación de prensa mencionaron un congreso nacional de estudiantes que se va a hacer el año que viene. ¿En qué consiste esto? Bueno, en la idea del encuentro nacional del estudiante secundaria, así le designamos, es una idea de un encuentro nacional, porque hay pila de veces que cuando se habla de gremios, se habla solo de Montevideo. A lo sumo, canelones, ciudad de la costa, ni siquiera te diría todo canelones. Bueno, la idea de esto es que sea un encuentro de carácter nacional, para lanzar una base programática con todas las problemáticas que transita el Uruguay en educación secundaria. Porque claramente los problemas de Montevideo no son los mismos problemas que tiene Rivera, que tiene Artigas, que tiene Tacuarembó, son diferentes problemas. Entonces, con ese lugar de intercambio, con ese lugar de unidad a nivel nacional, con todos los gremios que conforman los liceos de secundaria a nivel nacional, lanzar una base programática para poder mostrársela a un próximo gobierno y poder empezar a construir y posicionarnos de qué nos parece bien y cuál es el camino a seguir para la construcción de una educación, aunque sea digna. Conectado a eso, no es solo la idea, porque está esta cosa actualmente de que un gremio es como una cosa muy nucleada, muy chica, hasta un cierto punto sectaria, porque se le ha intentado construir esa imagen como de misterio. Queremos romper eso. O sea, queremos, la idea de este encuentro es que si a vos te interesa la vida gremial, si a vos te interesa un problema que hubo en tu liceo, te arrimes, porque la idea es que seamos estudiantes de secundaria armando este proyecto y que sea como una cosa mucho más general que se ha intentado como eliminar y ponernos a nosotros de enemigo el estudiantado cuando, nada, intentamos ser los primeros aliados entre nosotros, ¿no? Porque somos parte del estudiantado. Entonces eliminar esa brecha y lograr generar algo en conjunto. Sí, pensar que también hay muchos liceos del interior que ni siquiera tienen gremio, ¿no? Eso también habla de una problemática en esto, quizá de reclamar. Bueno, liceos de Montevideo que directamente no tienen gremio. Entonces es eso, sería una convocatoria abierta no solo a gremios del liceo, sino a todo aquel que quiera acercarse justamente a reclamar lo que necesite. Agustina Heinsen, Ezequiel Díaz, voceros, representantes de la coordinadora de los gremios de secundaria, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar. Gracias a vos. Ya volvemos con Comunidad Udelar. ¡Gracias! ¡Gracias!